El régimen de Nicolás Maduro dejó en libertad a Javier Cisneros, coordinador nacional juvenil de organización del Partido 20 Venezuela. En directo a esta hora, Luis Alejandro Laya tiene el reporte desde Caracas. Luis, ya te veo adelante. Hola, muy buena tarde, Carlos. Sí, efectivamente, actualizamos parte de esta información que fue confirmada, hace ya algunos minutos por la propia Mariconina Machado, y es que, luego de conocerse esta detención que ella confirmaba de dos de los miembros de su comando, Gabriel González y Javier Cisneros, este último fue puesto en libertad. Llegó acá a la sede del comando de 20 Venezuela y, pues, a esta hora se encuentra reunido con los abogados. Lo cierto es que habría sido puesto en libertad, pues, recordemos que la propia Mariconina Machado señalaba que estas detenciones se daban por una actividad que se realizó hace algunos días en el estado de La Guaira. Este activista no tendría o no habría tenido ninguna participación en esta actividad, por ende, se presume que quizás eso es lo que ha hecho, que haya sido puesto en libertad. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna confirmación de esto, no hay ninguna información oficial, no nos han dado mayor información que simplemente el verlo entrar y, pues, poder constatar, como ustedes están viendo en las imágenes, que fue liberado y que fue llevado, o que fue atraído hasta esta sede del partido 20 Venezuela. Lo cierto es que, pues, se ha dado esta actualización luego de esa información que la propia Mariconina Machado daba hace ya algunos minutos, señalando estas dos detenciones del día de hoy. Se suma a las tres detenciones del fin de semana activistas del estado La Guaira. Escuchemos a la propia líder opositora, María Corina Machado. El día de hoy, dos jóvenes que estaban trabajando en esta sede, en las actividades del comando de campaña, salieron a comprar algo para almorzar aquí cerca y fueron interceptados, detenidos y llevados al ericoide. Ellos son Gabriel González y Javier Cisneros, jóvenes muy queridos de esta casa, de esta familia. Los jóvenes que su única y absoluta dedicación es por la libertad de este país y por darle un futuro a otros jóvenes como ellos. A sus familiares, a sus compañeros, de jóvenes con Venezuela. Quiero decirles que hoy tenemos más fuerzas y más razones para seguir. También señalaba la provincia de Maracolino Machado los motivos de esta detención. Es que presuntamente habría un expediente abierto a varios líderes, tanto de Venezuela como de otros partidos de la plataforma unitaria, por una actividad que realizaron hace algunos días en el estado de La Guaira. Esto habría dado pie a un expediente, una investigación por presunta instigación al odio y también asociación para delinquir delitos bajo los que fueron presentados ya los tres activistas detenidos este fin de semana en el estado de La Guaira y al que supuestamente estaría siendo vinculado también Gabriel González, quien permanece detenido luego de ser arrestado a la tarde de hoy. Escuchemos a María Corina Machado. Estos jóvenes están siendo vinculados a un expediente en el cual se les acusa de instigación al odio y asociación para delinquir por el simple hecho de acompañar a nuestro candidato, el Mundo González, a una actividad en Maracolino Machado. Cuando hay evidencia total y absoluta, el mundo entero, de que lejos de ser una instigación a la violencia, más bien fue todo lo contrario. Fue una promoción del diálogo y la aproximación respetuosa y pacífica entre ciudadanos. Es el terror de un régimen que sabe que ha perdido todo respaldo, todo respeto, el que vemos actuando de esta manera. Con esta detención que ha sido confirmada el día de hoy de Gabriel González, miembro del equipo de María Corina Machado, son nueve los detenidos vinculados al partido 20 Venezuela. Nueve personas que permanecen tras las rejas, entre ellos Dignora Hernández y Henry Alviares. También hay otros cinco miembros del comando con Venezuela, miembros del equipo de María Corina Machado, que se encuentran asilados en la Embajada de Argentina, acá en Caracas. Son las cifras hasta el momento en lo que va del año 2024 de persecución contra el equipo de María Corina Machado. La información que tenemos desde la capital venezolana y con ella volvemos al estudio. Que tengan feliz tarde. Feliz tarde para ti, Luis. Gracias por este reporte. Vamos a saludar precisamente en Caracas a Laura Louza, es la directora de la ONG venezolana. Acceso a la justicia está en pantalla. Señora Louza, bienvenida. Gracias por atender esta invitación hoy. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto. 37 personas detenidas por motivos políticos en lo que va del 2024, casualmente un año electoral en Venezuela. Van a haber elecciones presidenciales y todo sigue así el próximo 28 de julio. ¿Qué decir del proceso judicial de estas personas? 37 personas detenidas en Venezuela en lo que va de año por motivaciones políticas. ¿Qué se sabe de estos casos? Sí, bueno, se puede llamar proceso judicial entre comillas, porque hay un órgano judicial que en algún momento se involucra, pero no tiene nada de debido proceso, como deberían ser los estándares internacionales en la medida en que vemos. Primero que hay una detención arbitraria por órganos de seguridad del Estado. Se llevan a la persona básicamente sin ninguna lectura de derechos, sin ningún delito infragante, sin ningún abogado de por medio, sin ninguna investigación clara que se sepa, que se le haya notificado por el Ministerio Público. Y de ahí la detienen. Y bueno, si hay suerte, dentro de las 48 horas, lo que manda la ley, pues la llevan a un tribunal. Pero el tema es que cómo la llevan al tribunal y a qué tribunal. Es decir, primero que normalmente estamos viendo que son estos tribunales de terrorismo, que ya sabemos que fueron creados para perseguir a la disidencia política, a la disidencia social, a defensores de derechos humanos, etc. Y segundo, que lo que hemos visto como patrón más grave todavía que el que veíamos el año pasado y años anteriores, es que no se les permite nombrar a su propio abogado de confianza. Esto ya se veía en cuanto se les hacía una coacción para que nombraran un defensor público y no su abogado de confianza. Pero ahora es que no hay manera de acceder a esa persona, ni se permite que le visite el abogado, ni nada. Entonces, esa persona prácticamente está incomunicada. Caso de Ignor Enrandez, ¿correcto? Sí, entre otros, Henry Alviares. Bueno, en el caso ya no de político directamente, pues, tenemos al caso Rocio Sanmiguel, que es un caso muy conocido. Es decir, es un patrón que estamos viendo muy grave porque entonces la persona pierde totalmente el derecho a la defensa. Lousa, hablamos de procedimientos, usted lo dice muy bien, lo describe muy bien, que pudieran parecerse un proceso judicial a partir de que en Venezuela existe un código orgánico procesal penal, unas leyes, pero todo lo que hacen los cuerpos policiales es todo lo contrario. Es decir, incluso hasta los jueces y los fiscales. Ese es el caso de Venezuela. Tanto como utilizar estos juzgados de terrorismo, que es el mismo patrón, por ejemplo, que se da en Cuba, que se da en Nicaragua, donde hay dictaduras abiertamente conocidas por el mundo entero. Hablemos de este patrón. Nueve detenidos del movimiento político 20 Venezuela, que es el movimiento político de María Corina Machado, la líder de la oposición, quien está haciendo campaña, buscando el voto ahora mismo en Venezuela para el candidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia, y cinco miembros de su comando más cercano, de su equipo más cercano de trabajo, asilados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas. ¿Hay allí, develada una intención del régimen y de la justicia venezolana, de, como he dicho yo, desaparecer este partido político? Sí, sin duda. Es decir, la estrategia ahí es como implosionarlo, ¿no? Es decir, voy quebrando a las personas, voy, bueno, de hecho ahorita se escuchó la voz de María Corina, es decir, voy amenazando, voy amedrentando. Hemos visto también al principio, hablaste de 37 personas detenidas, es decir, hay personas que no son ni del partido, pero entonces le han vendido algo en el camino que ella ha hecho por el país de las campañas, han prestado algún servicio, etcétera, y luego están las personas como tal que son líderes y también de otros partidos que están prestando colaboración en todo esto y que son parte de la plataforma unitaria que está respaldando justamente esta candidatura. Entonces ahí se ve cómo es un amedrentamiento y una intimidación y una persecución, además, pues a todo lo que de alguna manera ella toque, o incluso el candidato Edmundo Urrutia, González Urrutia, perdón, que es el candidato real en este momento, incluso periodistas que lo han entrevistado, entonces le cierran los canales, le cierran la radio, los detienen, es decir, es realmente impresionante, ¿no? Justamente la persecución, y es una persecución que no solo es en sí el crimen de lesa humanidad de persecución porque hay persecución, sino justamente se configura como crimen de lesa humanidad, que es algo de lo que está conociendo la Corte Penal Internacional, porque hay detenciones arbitrares, que está acompañado, porque ese crimen tiene esa característica. Entonces se da perfecto el patrón por el cual justamente está abierto el caso allá en la Corte Penal, a pesar de que el gobierno venezolano se la pasa diciendo que, bueno, que eso no ocurrió o incluso ha mejorado, ¿no? Entonces es lo que trata de mostrar. Y vemos que, bueno, desgraciadamente no es así. Ahora, sigue siendo, señora Lousa, un riesgo, un oficio de riesgo ser defensor de derechos humanos en Venezuela, porque esto también pasa en el particular caso de Venezuela. Defensores de derechos humanos amparados en la ley vigente en Venezuela que incluso han llegado a ser perseguidos por la justicia venezolana. ¿Sigue siendo riesgoso ejercer esa función? Sí, claro. Después del caso, si teníamos dudas, bueno, en 2021 tenemos el caso Javier Tarazona, que está preso todavía, y en 2000, ahorita, este año, tuvimos el caso de Rocío San Miguel, que quedó todavía más claro lo riesgoso que es, y que además, bueno, casi que si es una semana sí, otra no, Diosdado Cabello en su programa nombra las ONG, nombra algunas en particular, nombra a alguien en particular, entonces riesgoso es. Evidentemente es más la amenaza que la realidad, pero evidentemente ya vemos que la realidad también va, vamos a decir, arropándonos también a nosotros, y cada vez está más cercana, más todos los proyectos de leyes que hay en contra de las ONG, que tampoco terminan de avanzar, pero es que realmente no los necesitan para hacer lo que quieren hacer, si lo quieren hacer, y lo vemos también con los casos de los partidos, y otros actores de la sociedad civil, los sindicalistas, es decir, en Venezuela cualquier persona que defenda derechos civiles y políticos, incluso económicos, sociales, etc., y que critique de alguna manera al gobierno y que haga parte de una organización medianamente reconocida, que eso haga ruido, está sujeto a una posible detención o una amenaza. Eso es así. Yo la escucho detenidamente a usted hablando y narrando ese panorama que se pinta para defensores de derechos humanos en Venezuela, y pienso en esa teoría que he leído en estos últimos días sobre que desde ese Tribunal Supremo de Justicia, que no es un secreto para nadie, responde a los intereses del régimen de Nicolás Maduro, también se va a atentar en los próximos días, tal vez en las próximas horas, no lo sabemos, en contra de la candidatura de Edmundo González Urrutia, como ya lo hicieron, contra la candidatura de María Corina Machado, luego contra su sucesora, Corina Lloris, contra quien no había un proceso judicial, pero no le permitieron inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral. ¿El venezolano está consciente de eso, señora Lousa, ahora que está tan emocionado con este proceso electoral que está viviendo ahora mismo? Sí, es como una sensación de cuándo viene el golpe, porque han sido tantos años de emocionarse o de avanzar y luego se ve que la situación no... Bueno, que de alguna manera se cierran las puertas. Claro. Entonces, la gran pregunta es, primero, ¿va a haber elecciones realmente? Porque, si saben las encuestas, pareciera que es difícil que el gobierno de Maduro, por lo menos legítimamente, pueda ganar, obviamente. Entonces, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál va a ser...? Cuando hay una diferencia... El sistema electoral está montado para que, vamos a decir, o gana uno o gana otro. O sea, tiene que haber justamente dos grupos muy fuertes. Debe haber mucha diferencia para que pueda ganar un grupo determinado. Entonces, por eso, el gobierno de Maduro ha jugado mucho a... Vamos a crear una elección a una posición ficticia para dividir a la oposición o mecanismos como estos de amedrentamiento para dividir a la oposición. Entonces, esta vez no lo está logrando. Más bien, todo lo contrario. Y entonces, obviamente, está descolocado. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer? No sabemos por qué no lo ha terminado de hacer. Sí, hace muchas cosas, las estamos viviendo, pero parece que no terminan de lograr el objetivo. Entonces, la pregunta es, claro, y va a haber seguramente una serie de vicios irregularidades durante el proceso, que ya los estamos viendo en cantidad. Pero, ¿qué va a pasar realmente? Porque con lo que va, pues, pareciera que la intención de voto iba a ser alta a favor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el CNE para evitar ese resultado? ¿O qué va a hacer el régimen para no reconocer eso? Porque esa es la gran pregunta. Todo el mundo se la hace. Pero, claro, sí debe decirse que la actuación de la oposición, ya unida, institucional, sobre todo, con un mensaje claro, con un plan, ha sido bastante bien recibido. Y eso, porque hasta ahora habíamos visto que, bueno, justamente en esas trampas caían. Hasta ahora, pues, aparentemente no ha ocurrido. Quiero agradecer a Laura Louza, es directora de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, por compartir con nosotros hoy aquí en la tarde. Ojalá que todo salga bien en Venezuela. Eso esperamos muchos venezolanos quienes están dentro y fuera también. Y gracias por compartir con nosotros. Será hasta la próxima.